Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis inversiones siembro maíz y frijol Pero hay veces metodoles Un surco va de maíz y el otro va de la buena La mitpa logra cubrir de toda pesora que na Son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcela Yo soy un agricultor con todo modernizado Hoy siempre con mi tractor ya no acostumbro al arado Llego también con reloj y por los americanos La agricultura creció Hoy con la tecnología el pueblo vive mejor Porque hay más economía Todo está bajo control Recuerda la policía El hombre trabajador Derecho se muere el hambre Así me dijo el patrón Cuando ahora yo soy grande Tienes que meterle school Para salir adelante Ramita internacional Eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar Pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio